En ese momento, afuera de la embajada de Israel, se está llevando acá una protesta silenciosa en pro del Estado palestino, en contra más bien de la invasión de Israel y este operativo nuevo que ha hecho en Rafá. Gaspar Betacur está fuera de esta embajada. Mi estimado Gaspar, ¿cómo anda la cosa? Carlos Auditorio, excelente noche. Como bien señalas, en primera instancia se realizó una movilización silenciosa frente a la representación de Israel en México, ubicada en la calle Sierra Madre. Hace algunos minutos finalizó esta protesta silenciosa y los manifestantes pro-palestina que se encuentran en este sitio procedieron en primera instancia a retirar las vallas metálicas que resguardaban la representación de Israel en nuestro país. Posteriormente, al hacer algunos recánticos y exigir principalmente la ruptura de relaciones de nuestro país con Israel. Son aproximadamente 300 personas las que se encuentran en este sitio movilizándose a momentos sin mayores atracados. Se tiene estimado que en algunos minutos estas personas se retiran de este sitio a través de la avenida Paseo de la Reforma, pero por lo pronto prevalecen en este sitio que está resguardado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ahora retiramos a pesar del retiro de estas vallas metálicas. Al momento no ha habido ningún enfrentamiento de consideración entre los manifestantes y los uniformados que se encuentran en este sitio. La Secretaría de Seguridad Ciudadana. Creo que ya te dejé escuchar un ratillo, mi estimado Casper, pero ya parece que la cosa va... Al menos sí un poco más ruidosa, ¿no? Ya el tema de la protesta silenciosa ya valió corneta, pero, digo, en temas de, digamos, beligerancia parece estar bastante contenido, ¿no? Así es, fue alrededor de media hora la movilización completamente silenciosa y luego del término ya del silencio que estaban realizando estas personas fue que se realizó el retiro de las vallas metálicas. Empezaron a lanzar algunas consignas en este sitio. Reiteramos, principalmente lo que piden es la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel. Pero al momento y a pesar de la presencia de estas personas, no ha habido ningún acercado, ningún escritamiento de consideración. Gaspar, gracias. Continuamos atentos. Gracias, Gaspar.